El presidente, el ministro don Manuel Tobar y la ministra doña Paula Bogantes comunican la llegada de la ministra de Comercio de los Estados Unidos a Costa Rica, pues los Estados Unidos han escogido a Costa Rica como su principal socio para la producción de semiconductores, ya que buscan nuevos lugares para producirlos y así cortar su dependencia de China. Este es un logro tremendo, pues se reflejaría en un gran número de plantas y fábricas, las que a su vez traerían muchísimos puestos de trabajo directos e indirectos, así como millones y millones de dólares en inversiones. Vean el video y juzguen ustedes mismos. Uy, compatriotas, esto no es una noticia, es una notición. Yo les he dicho siempre que Costa Rica no tiene nada en esencia que envidiarle a los países más ricos del mundo. Lo que sí tenemos que aprender es que la riqueza se hace por valor agregado, generando valor en los procesos productivos. Por eso aquel debate que tuve yo con un sindicalista, Jesús de la vieja guardia de siglos pasados, que cuando me atacó diciendo que nosotros no íbamos a sacar a este país de la pobreza, teniendo gente cargando racimos de bananos en barcos al hombro. Esto es de lo que se trata el progreso, de producir cosas de altísimo valor agregado. ¿Y qué más hay en el mundo en ese sentido? Pocas cosas que producir semiconductores de las computadoras, de los teléfonos celulares, de las máquinas lavadoras de ropa inteligentes, de los carros. Mencione usted un producto hoy y la probabilidad es que va a tener un semiconductor y ahora Costa Rica fue seleccionado como el primer socio de los Estados Unidos de América. No de una compañía, no, de la política de Estado reflejada en la ley Chips and Science Act, Microprocesadores y Ciencia, la ley de microprocesadores y ciencia. Pero no sólo eso, mañana viene la ministra de Comercio de los Estados Unidos, doña Gina Raimundo, con una delegación enorme de las empresas más grandes dedicadas a la producción de microprocesadores en el mundo, junto con empresas que vienen de Taiwán, de Europa, de Asia, otras partes de Asia, parte de Taiwán, otras partes del hemisferio, a ver lo que Costa Rica ya está haciendo al lanzar nuestra ruta nacional, nuestra estrategia nacional de semiconductores. Eso sí nos saca la pobreza. Eso sí genera oportunidades para sus hijos. Gracias a Dios. Bueno, para que vean la importancia de ustedes de saberse informar. El periódico más prestigiado, posiblemente el periódico más prestigiado del mundo, en temas de inversión política, pública, geopolítica, se llama The Economist. Es una publicación de más de 100 años, ciertamente, inglesa. Sale una vez a la semana y quién es quién en el mundo de estas cosas, lo lee. The Economist, en su versión del 14 de marzo, saca un artículo, para que lo lea todo el mundo, sobre esto en Costa Rica. Y los periódicos locales, ¿a dónde están? Por eso nosotros les tenemos que contar. Nosotros les tenemos que contar que vienen 30 delegaciones internacionales de empresas líderes en la industria, los grandes nombres. Vienen los académicos más distinguidos en el sector. Vienen entidades financieras. A decir, no sólo invierta porque tiene el abrigo de los Estados Unidos de América en su política comercial, dándole un tratamiento diferente a Costa Rica y a un par de países más, que a los 180 países del resto del mundo, sino que le vamos a financiar su inversión. Vaya vea, los lugares donde se pueden establecer inversiones. Procomer, que antes, bueno, que reemplazó otra institución de grata memoria, o no sé, llevándolos. Vea, aquí está el financiamiento, aquí está el capital humano, fíjense con el INAH. Esto es una notición, yo a ver, les agradezco a la ministra Bogantes y al ministro Tobar. Esto es lo que no le cuentan a usted, pero sí le cuentan al resto del mundo, desde Inglaterra. Muchísimas gracias. Los felicidades. Suscríbete, comparte el video, comenta y deja tu poderoso like. Muchas gracias.